Te acuerdas cuando éramos felices Que nadie en este mundo nos podía separar Te acuerdas que nos quisimos tanto Que cada beso nuestro al cielo iba a parar Más tarde, no sé por qué te fuiste Te expuesto a todo el mundo y si vas paseando No, ya no me quiero acordar Si hasta el rezo que es de Dios Me sabe amargo Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Porque mi vida ahí la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Y ahora te atreves a pedirme Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma Complacida señora Rosa Rivera Allí siempre será la buena vida No, ya no se puede Lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya No, ya no se puede Ya no se puede Jugué mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Que aún me hiere Y ahora te atreves a pedirme Que pase el trago amargo Que pase el trago amargo De mirarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Ahí te va Ahí te va Te parto el alma ¡Ara de mi la perdí!